Estas son las noticias de Peñarol, rápidas, sencillas y vamos. Llegan los agueros. El primero de todos, Guzmán Rodríguez, que ya fue presentado en las redes oficiales de Peñarol. 1,85m viene de Boston River y, si no fuese por él, este negocio no se hubiese concretado. Rechazó ofertas importantes de otros clubes. Hasta hoy se había hablado de que el grupo Pachuca lo podía comprar porque el Real Oviedo está interesado. Perdón, ayer fue el rumor. Pero finalmente no se dio y va a jugar en Peñarol. Gran noticia porque comparamos un zagro con futuro. Ahora, espero que en un futuro se invierta en la ficha. Por favor, porque él seguramente se vaya a Europa y necesitamos ganar un poquito más de plata. El otro zagro que fue confirmado ya por las redes sociales hace unos días es La Torre. Martín Giannoli, 1,96m, viene de Cerro Largo, 23 años igual que Guzmán Rodríguez. Se dice que es bolso en las redes. No importa mucho porque mientras no tenga pasado como Darius, está todo bien. No importa mucho. Pero bueno, zagueros jóvenes que esperemos que rindan. Principalmente Guzmán que es el que más ganas tengo de verlo. Esperemos que esté disponible contra Boston River, aunque es complicado. El 5 de febrero y bueno, La Torre ya se incorporaron los entrenamientos. Y el otro zaguero que Peñarol incorporó, aunque todavía no lo presentó en las redes oficiales de Peñarol. Pero su representante lo dijo, esperamos que pase las pruebas médicas. Es Matías de los Santos, 31 años, 1,87m. No juega hace 10 meses. Jugó la última vez en 2023 con Colo Colo que estaba cedido. El dueño de la ficha es el Fortín, Vélez. Y lo iban a tener en cuenta, pero finalmente el jugador rescindió contrato. Y por lo tanto llega libre tras su paso por el Fortín. Zaguero que no juega hace 10 meses por un problema de la rodilla. Que esperemos que no le pase nada. Acá en Peñarol, aunque complicado porque la sanidad no es lo mejor que se nos da. Pero bueno, la saga más o menos completada. Guzmán Rodríguez es al que le tenemos más fe todos, creo. Que esperemos que reemplace a Coelho, pero muy rápido porque no quiere ver más a Coelho. El otro, la torre, Giannoli, 1,96m. Esperemos que Peñarol recupere un poquito de juego aéreo ahora. Que Gastón Ramírez mande a los centros o Leo Fernández, dependiendo de un lado. Y que Giannoli, que se la manden a la cabeza y Giannoli midiendo casi 2 metros, tiene que rematar. Y el otro, Matías de los Santos, viene libre. Esperemos que venga bien. Y yo, fe, le tengo mientras no se lesione. Porque además hice un video de Guzmán y Giannoli no pudo hacer porque me lo bajó por copyright. Porque en el fútbol uruguayo el responsable es Tenfield. Y por ejemplo en Argentina, ahí son varios canales los que lo pasan. Entonces, bueno acá en Uruguay también está Star Plus, pero lo compró Tenfield. Bueno, al revés, no pasa nada y no puedo subirlo, tipo sus mejores jugadas porque me lo bajan, básicamente. Pero ya está el video subido de Matías de los Santos, que así juega Matías de los Santos, nuevo zaguero de Peñarol. Básicamente sus mejores jugadas, cómo sale con la pelota, cómo mete cabeza, cómo va al tranque, todo. ¿Ok? Espero que les guste, lo pueden ver después de mirar este video. Les agradecería si se dejan un like, un comentario que vienen de este video y dale, un saludo. Ah, perdón, y me he olvidado. Guzmán Rodríguez llega a Peñarol hasta julio de 2026. Después Giannoli se abona 100.000 por su ficha. Ahora, supuestamente, se abona 100.000 dólares por su ficha, el único jugador por el que se le invirtió. Y después, Matías de los Santos firma hasta 2025. Pasamos al 9, que ayer Diego Aguirre, en conferencia, dijo que Peñarol estaba negociando por un 9 internacional. Y que él buscaba rendimientos y no nombres, porque anteriormente había sonado el nombre de Moreno Martins, que había sido ofrecido, y a Radamel Falcao. Radamel Falcao lo quería Rublio, parece ser. Pero bueno, ninguno de los dos va a llegar, obviamente, seguramente por temas económicos. Porque ellos deben pedir bastante plata. Bueno, pero el 9 que se estuvo hablando en las últimas horas es el de Ake Loba. 1 metro 80, 25 años, juega en equipos como Monterrey, Nashville, Mazatrán, básicamente en Norteamérica. Y lleva en 10 partidos, 6 goles y una asistencia jugando bastante poco. Bastante bien. Ahora, supuestamente, es pedido de Diego Aguirre, lo cual me parece bastante bien. Y además, se habla de otro posible 9. Además de Ake Loba, que es un jugador que no sé por qué le tengo muchas ganas de verlo en cancha. Y esperemos que al final se dé la contratación. Y seguramente es la razón por la que Rublio está allá en México, negociando por el 9. Que antes era Di Llorio, y ahora ya. No, no, se fue a Atlético Paranense y ya está. Bueno, el 9 que ahora Peñarol está negociando es el de Ake Loba. Creo que nadie lo conocía. Ni siquiera vi sus mejores goles ni nada. Pero yo no sé por qué le tengo una fe bárbaro a este loco. No tengo idea por qué. Pero bueno, como dije anteriormente, también se busca un tercer 9. Porque acuérdense que José Neris está lesionado. No sé si lo mejor sería buscar un tercer 9. O capaz que, no sé, que termine el préstamo a Neris. O no sé si se puede rescindir, creo que no. O comprarle porcentaje de la ficha alguno y traer alguno de préstamo. Porque claro, lo complicado también. Ahora a Ke Loba llega libre. Eso es bastante bueno. Pero los cupos de préstamo y los cupos de extranjeros. Eso va a ser lo complicado. Pero se busca un tercer 9 estilo alto. Uno que entre en los 20 minutos y que te gane todas por arriba. Se busca también un 9 así. Antes era Benati. No sé por qué no se avanzó mucho. Di Giorgio también era una opción. Casi todos altos. Se habló uno de 9 talleres. También hace unos días. Y un 9 brasilero. Casi todos eran altos. Menos este, a Ke Loba. Que era el tapado, por así decirlo. El tapado que surgió ayer de noche. Y que es una información bastante real. ¿Por qué? Porque el que la da es el que dijo que Leonardo Sequeira... ¿Cómo es? Va a jugar en Peñarol. Que Leonardo Sequeira ya llegó a Uruguay. Dijo algunas palabras ya. Ya dijo que Peñarol es el más grande de Uruguay. Ya está vendiendo un poquito de humo para los hinchas. Obviamente no estoy diciendo que esa no es la realidad. Ya no me saqué de contexto. Pero obviamente ya entrás. Y las primeras palabras que decís que Peñarol es el más grande de Uruguay. O sea, razón tiene. Pero ya como que querés comprar a la hinchada. Entonces, no sé. Esperemos que tenga un buen rendimiento. Él dijo que prefiere jugar por extremo o por derecha. Leonardo Sequeira. Subió un video sobre sus mejores goles. Y eso. No sé si estuvo tan bueno. Pero espero que les haya gustado. Si no lo vieron todavía, véanlo. Son cuatro minutitos por ahí. Está bastante bueno. Bueno, a mí no me gustó tanto. Pero está. Bueno. Y después habló Leo Fernández. Leo Fernández. Ex-Jubert Fluminense. Ex-Jubert Toluca. Ex-Jubert Fénix. Habló porque llegó a Peñarol. A préstamo. Si Peñarol pasa a los octavos de Libertadores. Sigue el préstamo. Es un año. Pero si no pasa, se vuelve a los seis meses. Y habló. Y dijo unas palabras sobre su llegada a Peñarol. Que esperemos que sea bastante buena. Porque yo creo que Dio Aguirre va a tener un dilema con él y Gastón Ramírez. ¿Por qué? Porque ambos juegan básicamente en la misma posición. Y alguno capaz que haya pensado que fue de doble cinco con Damian García Gastón Ramírez. Pero es muy complicado que sea eso. ¿Por qué? Porque Gastón no tiene mucha marca. Entonces va a ser como, si pasa esto, es como el año pasado. Sebastián Rodríguez y Cristóforo. Ese doble cinco no anduvo. ¿Por qué? Porque Cristóforo jugaba de cinco, pero no. Era un cinco casi sin marca. Y después estaba Seba Rodríguez. Que tampoco no tenía mucha marca. En este caso sí hay uno con marca. Que es Damian García. Pero uno no va a bajar casi. Que es Gastón Ramírez. Entonces no sé si es lo mejor que tengamos dos tipos iguales. Pero yo sinceramente le tengo más fe a Gastón que a Leo. Entonces está. Las palabras que declaró él fueron. No tenía otra cosa en mente que venir a Peñarol a dar lo mejor. Y que Peñarol consiga las cosas que tiene que conseguir. Bueno Leo. Ojalá que se te dé. Y lo mejor. Y esperemos ganar algo. Aunque sea mínimo el campeonato uruguayo. El campeonato uruguayo hoy. Perdón. Este año hay que ganarlo. Se nos va a complicar mucho con Nacional. Porque Nacional la verdad se reforzó muy bien. Tiene al Negrito Ebre. Tiene a Carneiro. Bueno. Esperemos que con los sagueros ahora mejor un poquito el equipo. Que ya llegaron Guzmán. Yanoli. Y como es. Y Matías de los Santos. Que ya en unas horas más o menos se va a oficiar. Porque hoy llega a Uruguay. La novia y todo. Ya se ha anunciado por Instagram que se está mudando. Entonces ya es oficialísimo. Y bueno. Está. Espero que les haya gustado el video. Acuérdense. Ya. La saga. Check. Cerrada. No. Me olvidé de decir. Que no entiendo por qué no se avanzó por Benjamín Kusevich. Era un. Un saguero que había pedido Diego Aguirre. Pero. Tras ver. Lo de Matías de los Santos. De cómo jugó. En 2022. Si logramos que llegue a ese nivel. Y que no tenga lesiones. La verdad me parece un muy buen saguero. ¿Ok? Me parece. Aunque no juegue hace 10 meses. Me parece un muy buen saguero. Y que espero. Que rinda. Él y Guzmán. Los quiero de titulares. Tercer. Saguero. Giannoli. Y Coelho. Y después Madruga. Es que va a ser complicada la saga. Bastante complicada. Pero bueno. Eso. Básicamente. Espero que les haya gustado el video. Le tengo mucha fe a Kelova. Esperemos que rinda bien. Y capaz que. Hoy. Subo de sus mejores jugadas. Depende si son. Todas de la. De la Liga MX. Porque la Liga MX. Y la MLS. Menos baja por. Por copyright. Entonces. Va a estar complicado. Pero. Bueno. Un saludo. Que tengan un muy buen día. Y acuérdense. Vamos Peñarol. De la Liga MX. Dempunto. De la Liga MX.